Solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Mi mamá es Iña de 933, entiendo, solicita prioridad para su anterrizaje, igualmente tengo problemas de combustible. Ahora tenemos falla total eléctrica, tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. La señal radar se ha perdido, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Ayudemos vectores, vectores, vectores para proceder a la pista, vectores. ¿Ya lo contestaste? No. Hoy nos encontramos en la vereda Pantaglio, esto en Medellín, Colombia. Y es que el 28 de noviembre del año 2016 ocurrió un terrible accidente aéreo. Cuando usted llegaba todavía había mucha gente lamentándose. Había gente que empezaba, se sentía a gritar y se le iba yendo la voz, se le iba yendo la voz hasta que se quedaba. Por eso digo yo que hubo mucha gente que murió por falta de recursos. Claro. Fue difícil para usted ver eso. Venimos de ahí abajo, siguiendo todas estas cruces, cada una con el nombre de las personas que perdieron la vida. Tan solo imaginar la caída, después del impacto de la mitad del avión a esta zona, son muchísimos, muchísimos, muchísimos metros. Ahí se me hace ver alguien parado, güey. Ahí, güey. ¿Viste, güey? ¿Viste? ¡No mames! ¿Necesitas ayuda? No. ¿Y tú sabes si vas a volver a ver a tu familia? Que eso a lo mejor es lo más triste de todo esto. Muy buenas noches, me encuentro en este momento en el aeropuerto Donce María Córdoba de Río Negro, a la espera del equipo brasilero. Inicialmente se informó a las 9.50 que el vuelo donde se transportaba el equipo se encontraba en emergencia. Se activaron los dispositivos, pero minutos más tarde se confirmó el siniestro. El avión accidentado que transportaba al equipo champecoense, sí, se quedó sin combustible. El mismo piloto reportó la emergencia a la torre de control del aeropuerto de Medellín, solicitando aterrizar de inmediato. Chequen esta vista maravillosa que tenemos. Y allá a lo lejos, entre las montañas, es donde cayó este avión, donde iba el equipo chapecoense. Pero antes de llegar hasta este punto nos encontramos con un mirador. Es una terracita donde la gente viene y puede tomar alguna bebida, refrescarse si es que quiere ir para allá. Pero lo más interesante de este espacio es que aquí se conservan algunos de los objetos que venían en este avión. Es decir, por ejemplo, lo que tenemos allá es parte de un ala, de un alerón, que tiene todavía los colores originales. De este lado vemos también, pues, lo que es las fotografías, ¿no? De parte de la directiva, periodistas, del equipo chapecoense, que, pues, gran mayoría perdieron la vida. Pero, vean esto, esto es impactante. El ver parte del tren de aterrizaje de este Boeing, pues, uff, es impactante que puedan tener todo esto por aquí, ¿no? Pero, pues, hay más que ver en este pequeño museo que tienen. Como pueden darse cuenta, hay gente que viene, que come algo, que se distrae un poquito. Vean el avión, una réplica. Y creo que allá al fondo también hay otro avión, una réplica del avión. Pero quiero que se den cuenta de esto. Bueno, era un balón, era el balón oficial con el que jugaban en este equipo. Es impactante porque dicen que estaba entre los escombros. Imagínate que te encuentras entre los escombros un balón todo desinflado y que crees que ni siquiera sirve, que está ahí, ¡fum! No sirve para nada. Y el señor Albeiro dijo, bueno, pues, señores, ¿me lo puedo llevar? Sí, el señor lo infla y, guau, funcionaba, estaba bastante bien. Incluso, bueno, le han permitido tener parte de los objetos que llevaban las personas que se encontraban ahí. Vemos algunos relojes, vemos parte también, me imagino, de esta aeronave. Muchos relojes, bueno, todas estas máscaras que seguramente salieron disparadas en algún momento para aventar, pues, el oxígeno, para ayudar a las personas a respirar. La verdad es que es impactante, pero, pues, nuestro objetivo el día de hoy es llegar hasta este punto donde fue el accidente, donde se impactó este avión. Bueno, primeramente, un gusto, muchas gracias por la entrevista, caballero. Albeiro, platíqueme, ¿qué estaba haciendo usted en aquel momento en que ocurrió el accidente? Nosotros estábamos ya durmiendo, nosotros ya nos habíamos acostado, ese 28 de noviembre. Entonces, ¿usted no escuchó cuando fue el accidente? No, nosotros no sentimos por la cuestión de que estaba tronando, estaba haciendo mucha tempestad y la noche estaba una noche muy, pues, muy lluviosa. Entonces, nosotros no nos sentimos. ¿En qué momento usted decide salir de su casa e ir a buscar el avión? En el momento en que dijeron, dijeron de Río Negro que estaba perdido entre las mediaciones de La Unión y Río Negro. Entonces, yo en ese momento me fui, salí de la casa y cuando salí de la casa se veía allá, se veía en la montaña, se veía la parte del avión. ¿Se podría decir que fue usted el primero en verlo? Pues yo casi creo que, creo que yo fui el primero, porque yo fui el primero que subí por este lado, por el avión, acá donde el avión chocó. Y la gente estaba por el lado de abajo, entonces yo subía donde el avión chocó y cogí de para abajo y ya encontré, empecé a encontrar los muertos y pues el desorden que había de la caída de ese avión. ¿A qué hora fue que usted se acercó hacia esa zona? Más o menos a las 10, póngale más o menos, que yo haya subido por ahí a las 11 y media más o menos, de la noche. ¿De la noche? De la noche, más o menos, 11 y media, 12. Oiga, ¿cuál fue su impresión cuando usted se acercó y vio todo esto? La impresión es una cosa que uno no se le imagina, uno no se le alcanzaba a imaginar, te digo que uno no, mejor dicho, ni le alcanzan a contar cómo estaba, lo que sentía uno esa noche. ¿Qué sintió? No, uno sentía, no, uno veía, uno veía que pensaba, uno pensaba en la familia de ellos, que ellos estaban solos por aquí, aquí en Colombia, saber uno que estaban solos y que no, no había forma de que todos rescatarlos vivos, porque uno veía que estaba la mayoría de la gente muerta. ¿Qué fue lo primero que usted vio cuando llegó al punto del accidente? Lo primero que yo vi cuando llegué al punto del accidente fue que el avión se había partido en dos, el avión pegó en la montaña porque según entiendo le dijeron que iban demasiado bajito, y entonces el avión intentó subir y como no traía gasolina, golpeó con la montaña, entonces ahí se partió y la mitad se fue para allá, para allá para el abismo y la otra mitad quedó en todo el cerro. Cuando usted llega todavía había mucha gente lamentándose. Había gente que empezaba, se sentía a gritar y se le iba yendo la voz, se le iba yendo la voz hasta que se quedaban. Por eso digo yo que hubo mucha gente que murió por falta de recursos. Claro. Porque por una parte, por aquí no había por dónde entrar, esto aquí no entraba sino carro 4x4 y trator, de resto esto era una trocha, esto aquí por aquí no había por dónde sacar la gente o cosas así, por aquí si lo pongamos para sacar cargo o cosas así no había por dónde. Cuando llegó usted a esta escena, ¿qué sintió? No, pues, ¿qué le va a decir uno? Uno siente tristeza, sentía rabia, porque saber uno que se había quedado sin... Fue difícil para usted ver eso. Imagino que ha haber sido lo más impactante que ha habido en su vida. Es malo. ¿Qué ha visto? Para uno es maluco. No lo tengo con la altitud, mi mamá, es india. 9.000 pies, señorita. Vectores. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando vio esta devastación? No, pues, supongamos uno solo, ¿qué iba a decir? ¿Uno solo qué iba a hacer? Uno solo ahí no le daba para nada, esperar a que llegaran los bomberos y colaboraran, porque yo, yo cuando iba para abajo me encontré con Jimena, con la sobreviviente, y ella venía para arriba, entonces, son cosas que uno no, es que, lo dicho es, yo casi, para decir, casi a nadie, a nadie, no les cuento que me tocó ver a mi guerra acá, porque es que, supongamos, como quedó la gente, no es, pues, supongamos la prensa y todo eso, no, nunca lo presentaron, como quedaron y todo eso, no, no lo, no lo, no se vio tan crudo como fue en realidad. Sí, no, 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 no lo presentaron como quedaron, no lo presentaron, porque después me buscaron a mí en esos días, me buscaron que para que les ayudara a recoger todas las cosas del avión, que les ayudara a recoger todo, y simplemente no estaba sino yo, y recogiendo las cosas del avión y uno a los, ese avión se estuvo allá tres meses, dos meses, dos meses, estuvo allá sin recoger las cosas, y uno se encontraba todavía pedacitos de, de carne. De carne. Uf, se sentía como una energía extraña en el lugar. Sí, sí, se sentía una energía maluca, maluca, como, sí, como, ¿qué le dijera yo? No, 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 mejor dicho, no le alcanzaba a explicar qué sentido no hay. ¿Será como la presencia de la muerte llevándose a mucha gente? Sí, porque es que eran setenta y setenta y unos que murieron allá. Son muchos, ¿no? Son muchos, son muchos, son muchos. Para uno, eso es mucho, porque uno, por aquí nunca, donde llegaba a ver uno una tragedia de esas cosas y nada, nada, por aquí no. Yo tuve tres, sí, yo tuve por ahí tres semanas que yo no dormía. ¿Por qué? Que yo no dormía. Yo, yo me acostaba y yo veía como todo, todo perfecto. Esa noche yo veía todo perfecto. Albeiro, vemos también que usted conserva algunos objetos. ¿Cómo es que usted los, los obtiene? Yo, yo tengo las cosas que tengo aquí, las tengo porque como a mí me tocó, me buscaron para, me buscaron para que les ayudara a sacar todo lo que fueron, pues, todas las cosas que quedó el avión. Entonces, cuando ya estábamos terminando, les pedía yo, les dije, regáleme esto. Y a mí me decían, no, regáleme, usted no ha colaborado tanto que nos regalaba. Entonces, cuando, cuando estábamos moviendo, moviendo la, la cabina del avión que se la estaba amarrando al, al helicóptero, me encontré ese, ese balón, pero estaba aplastado. Entonces, les dije, regáleme ese balón. Digo, no, lléveselo, pero yo creímos que estaba malo. Y vine y le dije, le dije, estaba buenísimo. ¿Y era el balón oficial? El balón oficial con el que yo venía porque estaba debajo de las cabinas del avión. O nos encontramos en la vereda Pantaleo, esto en Medellín, Colombia. Y a lo mejor el nombre no le suene tanto como lo que ocurrió muy cerca de este sitio. Y es que el 28 de noviembre del año 2016 ocurrió un terrible accidente aéreo. El equipo chapecoense viajaba para disputar un partido cuando este avión se impactó entre las montañas. Fueron más de 70 las personas que perdieron la vida en este espacio. Y hoy vamos a llegar hasta este punto. Ya nos dirigimos al punto donde han construido una capilla, donde han puesto una cruz. Vamos, bueno, voy montando a una princesa. Así se llama esta yegua. Y la temperatura está bajando y la noche se siente un poquito rara. Vean, está cayendo la noche y se siente un poco extraño. Pero wow, qué experiencia tan impactante la que estamos viviendo en esta ocasión. Ha sido un día largo, pero muy interesante. Vamos a ir hasta ese punto. Hay que cabalgar durante algunos minutos para llegar hacia el sitio exacto donde ocurrió este terrible accidente donde más de 70 personas perdieron la vida. ¿Se siente tristeza? ¿Se siente raro? No sé si es parte de la sugestión del saber lo que pasó aquí, de la noche. Y cada vez se está oscureciendo más y más. Vean, ahí está la cruz. Ahí está la capilla. Ya se alcanza a ver un poco más. La gente de este sitio, de la zona, de la región, nos ha comentado que si hay historias de que han visto cosas raras por aquí, han escuchado lamentos, se lo atribuyen, por supuesto, a este suceso, a este accidente. ¿Cuánta energía no habrá quedado aquí? ¿Cuántas personas estaban llenas de sueños? Jamás imaginaron que su vida terminaría en ese día, en ese instante, de esa forma. Bueno, ya dejamos los caballos de lado, nos hemos bajado y nos encontramos primero con esta capilla. Es lo que nos recibe. Y más allá, muchísimas cruces de las personas que perdieron la vida. Pero este es un sitio que han construido para rezarles, para venir a pedir por sus almas. Digo, también hay que mencionarlo, este sitio se ha convertido en un lugar turístico. Muchas personas vienen de turistas a buscar un poco de la historia de este equipo, a saber dónde es que ocurrió este accidente. Y es por eso que han puesto todo esto. Incluso la carretera por la que llegamos hace rato no existía. La hicieron precisamente para toda esa gente que quería saber o conocer un poco más de estas personas que aquí perdieron la vida. Mientras tanto vemos que es una capilla que seguramente oficia misa en algunos días de la semana o del año. Bueno, estamos subiendo. Cada vez más. Venimos de allá abajo siguiendo todas estas cruces. Cada una con el nombre de las personas que perdieron la vida. La lluvia ya viene. Dr. Marcio Curi. Médico. Directivos invitados. Emerson. Cada una representa a las personas que aquí perdieron la vida y está lleno de cruces. Y nosotros vamos hacia allá, justo al sitio donde se impactó gran parte de esta aeronave. Ya estamos llegando a uno de los puntos. ¿Escuchan eso? Un poquito de miedo. Se siente bien raro. El avión se fracturó prácticamente dos, por así decirlo. Una parte cayó aquí y otra quedó arriba del cerro. Y gran parte quedó de este lado. Vamos a llegar hasta este punto. Incluso vamos a ver algunos aviones pasar en varios momentos. Y aquí es donde la gente dice que se siente una energía muy fuerte, una energía pesada. Sí, claro, es un precipicio. De este lado cayó una mitad del avión. ¿Viste? ¿Qué fue? De hecho, es un avión. Se oye como un avión. Ah, mira, mira. Súper bajito. ¿Qué es lo que ocurrió en esta tragedia? Una, híjole, no sé cómo llamarlo, imprudencia. Es algo terrible. Estas personas iban a, esperaban a aterrizar, les dijeron que todavía no podían, que tenían que seguir dando vueltas. Entonces, ellos no informaron. Al parecer que tenían muy poco combustible para hacer esto. Entonces, cuando se dan cuenta de que se encuentran muy cerca del cerro, ellos tratan de levantar. El avión no lo logran, por lo que se impactan, se fractura por la mitad. Y una parte quedó por aquí. Imagínense esto. Imagínense las personas. ¿Cómo es que se encontraban aquí? Muchos a lo mejor todavía estaban vivos después del impacto. Algunos no. Algunos a lo mejor fue instantáneo, repentino. Pero la ayuda tardó algo en llegar porque el acceso aquí era muy difícil, era muy complicado, era imposible llegar hasta aquí. Entonces, muchos de ellos no lograron resistir el dolor. Y se siente, ¿no? Y el frío también. Y es raro. Sí, ¿verdad? Híjole. Qué tristeza. Además, sabían que la gente comenta que muchas asociaciones de fútbol lo que hacían para abaratar costos es que contrataban a esta empresa. Y era una empresa de muy, muy mala calidad. pero era muy barata. Y dicen que incluso en ese mismo avión del accidente del Chapecoense también se subió Messi que ahí también ha volado la selección o había volado la selección argentina. Uf. Imagínense nada más. Esto sigue siendo un barranco. Tan solo imaginar la caída después del impacto de la mitad del avión a esta zona son muchísimos, muchísimos, muchísimos metros para llegar hasta acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá por el árbol. ¿Qué viste, güey? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Uf. Te lo juro que vi la ciudad. ¿En serio? Uy, güey, sentí el escalofrío bien cañón. Mira aquí, se ve como un... ¿Oíste un grito? Ahí atrás hay un... ¡Ah! como de mujer. Esta es la zona donde dicen que más fuerte se siente y se cuentan muchas historias. Nos contaron sobre la aparición de una mujer de blanco que han visto por ahí de las cinco de la mañana. Una mujer de blanco que parece tener un hábito, por así decirlo, una sudadera, un gorro para taparse. Y que dicen que esas horas por aquí no tendría por qué haber absolutamente nadie. Y eso pasó muy reciente después del 28 de noviembre del 2016, del accidente. La verdad es que jamás imaginé estar aquí. Todos lo vimos en las noticias, todos nos enteramos. Fue un suceso terrible. No solo fue un equipo de fútbol. Fueron muchísimas personas. Fueron periodistas, fueron equipo técnico, fue obviamente los jugadores, la tripulación. Ahí se me hace ver alguien parado, güey. ¿Sí ves? Y es que aquí es. Si vemos las fotografías de aquel día y las comparamos, estamos justamente en el sitio. Híjole. Se siente raro. No sé que sea eso, pero hay como unas bandejas azules, rojas, no sé por qué. son como bebederos. A lo mejor es para el ganado. pero sí, aquí es porque necesitan los trozos de árbol quebrados. y vean, seguramente hasta allá arriba fue donde se quedó la otra parte. cuántos de nosotros no hemos tomado un vuelo pensando que no pasa nada. Y sí, las probabilidades son mínimas. Y esto fue un descuido. Fue un accidente muy torpe. Pero a veces creemos que tenemos toda la vida por delante y no sabemos cuándo va a ser el último momento. y ha de ser horrible esa emoción, ese sentimiento, la angustia de saber que que es muy probable que no vayas a sobrevivir a algo tan fuerte, a un impacto. Ay, güey. ¿Viste, güey? ¿Viste? ¡No mames! No lo alcancé a tener. No, y vi como dos o tres. ¿Viste, güey? ¿Viste? ¡No mames! ¿Viste, güey? ¿Viste? ¡No mames! Ay, güey. ¿Viste, güey? ¿Viste? ¡No mames! No lo alcancé a tener. No, y vi como dos o tres. ¿Tú no lo tendrás de casualidad? ¿Estabas apuntando? Se me puso de lado todo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Por allá vi otro. Ok, ¿cómo haremos para que esto... se me enchinó? Pero mira, hasta el cuello, güey, lo traigo así, todo erizado, todo chinito de lo que vi. Oye, Beto. Mande. ¿Tú crees que ellos necesitan ayuda? Necesitan... Oye. Ha de haber sido un ave. ¿No? Sí, sí, sí. Oh, no. No había escuchado ese ruido, ¿eh? Es la primera vez que lo escucho. A lo mejor es un ave. A lo mejor no, pero ¿sabes qué, güey? Me estoy llenando un escalofrío muy, muy, muy cabrón. Lo tengo en los brazos también, lo tengo en el cuello, güey, lo tengo... Los brazos bien helados. Los brazos bien helados. Que sean de limón, güey, ¿por qué? Crean que en este lugar es muy diferente lo que se siente. Escucha. ¿Como llorando? ¿Como lamentos? ¿Sí los oyeron o no? O yo ya estoy... Sí, no. O yo ya estoy sugestionado por el lugar, güey. Porque si oye uno, como alguien llorando. ¿Creen que todavía estén algunos atrapados aquí? ¿Creen que haya espíritus todavía? Digo, si fueron más de 70 personas es muy probable, ¿no? Escucho algo de este lado. Como si fuera un lamento de una mujer. No sé si estoy sugestionado y conmovido por toda la historia. Me gustaría utilizar aquí Speedbox. Es tan interesante, ¿no? Creo que es un punto muy fuerte. Escucho algunos lamentos, algunos llantos. No sé si es mi imaginación. Tenues. Apenas perceptibles. ¿Creen que podamos bajar luces? Buenas noches. 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Ver? ¿Hola? Te juro que escuché Alberto Voz de mujer ¿Me hablaste? Creo que hay un sí Voz de mujer Nuevamente ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitan un poco de luz? No entiendo que dijo Sí ¿Les dejo luz? Bueno Sí, y hay otras que no alcanzo a entender Como si no estuvieran en español como tal, ¿sabes? Perdón, gracias Algo así Aquí me gustaría hacer algo Voy a utilizar el otro también No tengo mucha batería Pero lo que dure Hola Buenas noches ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué es eso? ¿No dijo vuelo? No fue muy claro Hola ¿Qué es eso? Yo muy feo esa voz Una voz muy gruesa Y no la entendí A ver Soy de Brasil El de la voz mujer ¿No oíste algo así como Soy de Brasil? Terminación Y Pero no sé si dijo Brasil Creo que Y el hombre ya después Como me quedé pensando en eso ¿Cómo te llamas? ¿Fuiste víctima del accidente? ¿Puedo? No les entiendo, güey No sé si Sí, porque no hablamos lo mismo O no sé Pero no lo entendí ¿Quieren una luz? Es como pasos Fuertes ¿Me entendieron? Te digo que hay partes Que digo que No No parece español ¿Oyeron eso? Sí Fue por allá Ahí Ahí ¿Saben qué me preocupa? Que nos perdamos ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien rarito Aquí en este pedazo Sí Justo aquí ¿Sabes qué? Aquí no habíamos estado Ese es un como bebedero ¿No? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Somos dos Somos dos ¿Oíste? Sí Es una pena Habrá que analizar ¿Qué trataron de decirnos? Pero creo que No sé ustedes qué piensen Me gustaría dejar alguna luz A modo de respeto A modo de que a lo mejor Pudiera haber Alguien aquí Si Hace Algunos años Que ya nadie viene A A pensar en ellos A pedir por ellos A dejarles una luz A ellos Pues sería bueno Dejárselas Quizá Sirva de algo Voy a dejar la luz Hoy güey Me hundí un poco A manera de De honrarlos A manera de Respeto Para ellos Para sus familias Para toda esa gente Que No sobrevivió Este momento En el que Me quedo En el que me quedo callado Es porque Trato de De orar un poco Por ellos ¿No? De pedir un poco Porque Puedan encontrar Esa luz Tengan paz ¿Estás bien? Si 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 Sopla muy fuerte El viento Quiero tomarlo como Como un agradecimiento Ese viento A esta luz Yo no soy Ni médium Ni psíquico Ni vidente Ni armonizador Ni nada de eso Yo solo ¿Oyeron? Se oyó bien raro Yo soy una persona Igual que ustedes Que Documento Y busco Investigo Para ver si es que Puede existir algo Más allá Después de la vida Y este caso Nos puede Mover a muchos Porque Los que viajamos Mucho para Llevar el sustento A nuestras casas Muchas veces No saben Cosas que a veces Pajan ¿No? Accidentes La carretera Los aviones Y no saben Si vas a volver A ver a tu familia Si vas a volver A abrazar A tus hijos Otra vez Y eso a lo mejor Es lo más triste De todo esto Personas que Tenían Muchas Ganas De vivir Mucha esperanza De hacer cosas Y de pronto ¡Pum! Se acaba en segundos Se acaba En instantes Y no volvieron A ver a sus hijos Ni a sus papás Ni a su familia Ni volvieron a hacer Lo que más amaban En vida Quizá por eso Aunque suene trillado Aunque suene tonto Hoy podría ser El último día Y a todos Nos podría pasar Llevar estamos molestos Estamos enojados Tenemos problemas No nos alcanza Hay una situación Hay otra ¿Y luego qué? Se acaba todo Estamos por momentos Aquí Lo que estamos aquí Tenemos que aprovecharlo Disfrutar Perdonar Abrazar Y amar todo lo que podamos Ha sido un día largo Una exploración muy diferente Creo que es momento De finalizar Yo soy Alberto Alarco Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!